Este cartel que acaban de presentarnos, ¿qué puedes contarnos? ¿Qué esperamos de esta lucha en la cual ustedes estarán presentes? Bueno, yo me siento muy muy contenta de formar parte de este gran cartel. Es un cartel lleno de muchísima calidad, en donde yo estoy segura que toda la gente va a salir muy muy contenta. La lucha de minis, la lucha de mujeres, en donde hay muchísimas rivalidades. Y bueno, más que contenta también estará en la lucha estrella la Copa Texcoco, que el año pasado la ganó la Parca. Aunque este año no esté presente, yo creo que todo es una buena forma de recordarlo y de hacer un homenaje, que siempre siento orgulloso de todos nosotros. ¿Qué mensaje les mandas a tus contrincantes? Creo que las palabras siempre le he dicho están de más. Ellos, bueno, ellas y ellos, cuando nos toca el lucha con hombres, saben la calidad. Y creo que todo se ha que demostrar arriba del ritmo. No hay más. El público va a disfrutar el evento, va a ver la calidad de cada una. Y yo creo que arriba es donde hay que demostrar las cosas. Invita, ¿puedes invitar a todos este día? Sí, no se pierdan, por favor, un gran evento en la Feria de Texcoco, a partir de las 6 de la tarde. La verdad es que es un gran evento en donde pueden disfrutar, desestresarse, y aparte de todo, bueno, después de que acabe la lucha o antes, vivir toda la emoción y todas las cosas que hay en la Feria de Texcoco. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.